Pues si familia, como están? Miren, yo terminé de licuar el pedacito que me quedaba de sandilla y pues si aquí, se lo voy a tomar, me quedó, está buena la sandilla ahorita y aquí, poniendo estos limones, me regalaron limones, miren la señora que les dije, me regaló limones y pues yo ahí tengo mis arbolitos de limón, pero en verdad yo no sé cuánto tiempo, yo creo que en unos dos años puede ser que en unos dos años, mi arbolito de limón, pues esté ya grande para poder tener muchos limones entonces miren aquí, ahora va mi regla, mi tabla, miren como andan cantando los pajaritos ustedes dejan, andan, que ya quieren andar allí bajo el sol y todo, con el sol fuerte, los pajaritos, pero el clima está ahorita todo oscuro con los espacos, este como les dije, va a llover mañana, dos días seguidos se van a llover, así es que, pues si así está estos climas por estos lados, voy a limpiar aquí un poquito, miren que como me quedó aquí mojado o sea, ensucié aquí un poquito con lo de la sandilla mi licuadora, miren, mi licuadora de, uff, estas licuadoras ya tienen como unos 18 años tienen estas licuadoras, fíjense y me han salido tan buenas, es que miren que antes venían cosas buenas ustedes, antes estas licuadoras son del Costco, de aquellos entonces ustedes, tengo dos, como les digo, dos de estas licuadoras y, y me han salido buenísimas, yo, pues como tal, igual ahí ando, pues cuidándolas, cuidando, viendo que no se me dañen entonces, tengo mi vitamina, la voy a poner a un lado, entonces, por esta razón, es que mis licuadoras me han durado una gran puñada porque yo, las cuido tanto, me gustan, pues estas licuadoras, eso es lo que pasa que como me gustan, pues yo, trato de cuidarlas lo más que puedan ay, miren, me sobró aquí un poquito de, de, de esto, de, de la sandilla, del jugo de la sandilla ay, yo me, 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 el pelo lo andaba enrollado, me lo, me quité las colas porque, lo andaba como un poquito mojado, yo pensé que me, lo sentía como que si, lo tenía seco, pero no así es que, bueno, familias se cuidan, yo aquí terminando de, de hacer esto, pues hoy lo que voy a hacer, voy a, a usar esta licuadora varios días aquí, porque necesito darle uso, para que no se arruinen los motores y pues si, son dos las que tengo allí, así es que me toca como decimos, turnarlas, turnarlas las cosas porque si, miren, allá arriba, miren, ya les voy a enseñar yo tengo allá la otra licuadora, miren, para que vean que no es mentira miren, ya van a, miren, pues allí tengo la otra licuadora miren, ahí tengo el vaso, es la misma marca, cuisima miren, allá está el motor, solo que, miren, si se fijan los botones de esta van diferentes con los botones de esta, miren, es, es diferente los, los botones van de otra forma, puestos, colocados los botones miren, estos son seis botones y, y, miren, esta trae tres botones y un botón grande con el que la prendes con ese botón redondo grande, prendo esa licuadora ya las otras son la velocidad y pues como que dejas ahí licuado, bien licuado, verdad lo que va a salir, lo que vas a moler en cambio, en cambio, esta, miren, sus botones como les digo, este, se prende este aquí y aquí se apaga, miren, está diferente pero lo mismo hace, la misma, es lo mismo y luego aquí, pues tienes un relojito donde te indica la velocidad que, que, que va cuando va licuando entonces, miren, los vasos son iguales los dos vasos son iguales yo le puedo poner cualquiera de los dos vasos pero, pues sí, porque las dos son iguales, verdad entonces, pues les tengo que dar uso porque si no, se me van a arruinar y luego ahí tengo mi cafetera igual que allá de vez en cuando la utilizo, de todas maneras y esta licuadora, fíjense de que esta cuisima trae para procesar, miren, aquí trae su otra pieza esta se la puedo poner igual a cualquiera de los dos motores para moler cuando querés hacer así masita ya sea la yuca o querés moler ahí el plátano me trae estas, este otro pieza como igual, parecida al vaso de la licuadora miren, así así es que, ahí estoy las he sacado ya tengo una cocinita de esas para cocinar así eléctrica ahí está, ahí la tengo entonces entonces, pues sí las he sacado para que no se me vayan a pegar el motor porque ya ven que si uno deja las cosas allí de muchos días de muchos meses y no le das uso se arruinan los motores entonces, familia, se cuidan yo, aquí ya terminé ya lavé mi tablita la voy a colocar allá así es que, miren hoy es lunes y amaneció Paco pero los pajaritos ahí andan cantando y cantando así es que, así está todo por aquí familia voy a guardar mi tablita aquí en este lugar siempre la coloco yo solo tengo esta tablita porque, pues no necesito más con una para mí es suficiente entonces, familia, se cuidan y los tremendos y los tremendos allá están jugando los tremendos, ve miren, pues allí se la pasan, ve en esa misma forma todos los días miren la Claire gruñón ahí está andan felices ahorita pues la Ibis se ha ido para afuera porque yo creo que estos ya la tienen aburrida porque estos no paran estos nunca se cansan ustedes como están chiquitos tienen que nueve meses ya prácticamente ellos no se cansan ay Dios estos perritos están en lo mejor de andar corre, corre, corre ustedes y pues sí y yo aquí que dejé mi recibo miren del cosco ustedes que nos voy a comprar un día de estos allá el cosco aquí lo dejé y ya lo voy a tirar entonces pues sí familia se cuidan miren la Ibis allá afuera anda miren bueno entonces ahí estamos se cuidan ya mi cabello se me secó ya voy a ver si me hago una cola no sé ya voy a ver ya lo tengo seco ay verán cómo me cuesta que se seque yo no quiero usar esta secadora porque pues sí como que te ven un poco el cabello y por eso mejor espero así que se me seque normalmente bueno entonces se cuidan denle like si les gustó suscríbanse y pues ahí estamos siempre mirándonos todos los días se cuidan hasta luego familia bye